Te vas a quemar con tanto fuego, ese mundo no es real Deja de inyectarte sueños falsos, que respuestas no hallarás Ya sabemos bien que nada es fácil, no te dejes engañar Mírate muy bien en ese espejo, ni te reconocerás Resístelo Siempre hay quien te espera y hay un mundo afuera Cree en lo que digo y no destruyes más tu vida Porque eres joven puedes encontrar salida Pregúntate quién eres, marioneta de papel No quemes más tu juventud Cree en lo que digo y no destruyes más tu vida Vida, vida, vida Porque eres joven puedes encontrar salida Vida, vida, vida Pregúntate quién eres, marioneta de papel No quemes más tu juventud Ya sabemos bien que nada es fácil, no te dejes engañar Mírate muy bien en ese espejo, ni te reconocerás Mírate muy bien en ese espejo, ni te dejes engañar Mírate muy bien en ese espejo, ni te dejes engañar No quemes más tu juventud Cree en lo que digo y no destruyes más tu vida Vida, vida, vida Porque eres joven puedes encontrar salida Vida, vida, vida Pregúntate quién eres, marioneta de papel No quemes más tu juventud